Por encargo de nuestro alcalde, estamos coordinando esta acción deportiva, que es el Campeonato Panamericano de Triatlón, que reúne 20 países y más de 750 deportistas. Hemos pedido al señor gobernador, como el presidente del COE provincial, que reúna la mesa de seguridad. Se ha reunido la mesa de seguridad y hay algunas atenuantes, como el tema de movilidad, que es la parte más crítica para no detener el tránsito, que se están haciendo y se van a realizar varias variantes. Esta es la oportunidad que estábamos buscando. Somos unos convencidos de que el deporte es el que genera también desarrollo, genera turismo, y eso es lo que estamos buscando. Pero esta actividad del Campeonato Panamericano de Triatlón y el mensaje para nuestros conciudadanos es que tenemos que hacerlos todos. El progreso del cantón lo construye la gente. Entonces vamos a tener que realizar algunas variantes, pero la calidad del servicio de restaurantes, de hoteles, de la gente que vende alimentos es total.